Yo soy de Cristo, le pertenezco, nada ni nadie podrá separarme de su amor. Y si piensas distinto, eso yo lo respeto, pero haz tú lo mismo y así viviremos en amor y paz. Yo soy de Cristo, él es la paz, y en esa paz yo quiero vivir, amando a todos, aunque distinta sea nuestra fe. Yo soy de Cristo, él es la paz, y por su cruz yo quiero vivir, amando a todos, aunque distinta sea nuestra fe. Paz.